¿Qué tiene como propuesto fungir como enlace entre los sectores público, privado, social y académico para dotar de herramientas prácticas a las y a los empresarios con el fin de incrementar las inversiones? Disminuir los costos de operación y promover la apertura rápida de negocios en nuestra entidad es el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. Como ustedes saben, desde el inicio de la presenta gestión se hizo el compromiso de establecer medidas que contribuyeran con la reactivación de la economía social. La pandemia obligó no sólo a tomar medidas sanitarias, sino también a diseñar mecanismos para que las empresas pudiesen mantenerse a flote durante la contingencia. En ese sentido, hoy que tengo la honrosa responsabilidad de presidir este gobierno, lo hago con la plena certeza de que debemos mantener esta dinámica, pues el desarrollo social no puede concretarse si no existe desarrollo económico. Y parte de esta intención, y yo lo quiero aterrizar de forma muy puntual, es primero que nada reconocer nosotros como gobierno nuestras áreas de oportunidad, pero también reconocer en las otras partes cómo podemos entre todos poder tener un tema de igualdad y que sea sin distingo alguno. De que empresario hablo del tamaño que sea, del ciudadano que sea y de que genere en verdad principios de igualdad. Y que la promovamos todos en plena conciencia, con plena ética. Y ahí es donde sin duda los gobiernos tenemos un gran reto para que la percepción sea distinta y sea una percepción con hechos y con dinámica. No andamos mal, pero podemos mejorar mucho. De eso estoy cierto. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Hacer futuro.